I already know my sister Guillermo Padres Elías, exgobernador de Sonora, envió un audio a un reconocido medio en el que implora ayuda para salir de la cárcel al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues asegura que es un represo político. En noviembre de 2016, un juez otorgó el auto de formal prisión a Guillermo Padres por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Aunque Diego Fernández de Ceballos ofreció como garantía de los 100 millones de pesos que debe pagar como fianza un inmueble ubicado en Acapulco, se determinó que el exgobernador continuará con su proceso en prisión. Ahora, Guillermo Padres hizo llegar un audio al portal de noticias de Ciro Gómez Leiva, en el que pide ayuda a López Obrador para salir de la cárcel, pues según sus propias palabras, es un represo político. Desde el reclusorio y a través de una llamada telefónica con su familia, Guillermo Padres grabó un mensaje de voz en el que asegura que es víctima del sistema represor, que lo tuvo cautivo por dos años y dos meses, acusándolo de crímenes que supuestamente no cometió. El exgobernador panista aclaró que el gobierno de Enrique Peña Nieto, al que acusó de represivo, autoritario y corrupto, en complicidad con el juez duodécimo de distrito, violentó sus derechos humanos pese a que se entregó voluntariamente para dar seguimiento al proceso legal en su contra. Ahora, elevo la voz, señor presidente, porque estoy seguro que no permitirá que jueces perversos que obedecen al viejo sistema del PR y me sigan matando en esta prisión. Elevo la voz, señor presidente, para pedirle que me ayude y acabe con este sistema represario que me tiene como preso político. Le pido que me ayude a que se respeten mis derechos y me den la libertad como marca la ley. Además de afirmar que es un represo político, Guillermo Padres acusó al juez de complicidad con el PRI por negarse a dejarlo salir de prisión, pese a tener derecho a un cambio de medida cautelar, siguen presionando para que se nieguen mis derechos ya que hace más de un año he solicitado mi cambio de medida cautelar y me la siguen negando. Aún cumpliendo con la ley, el exgobernador de Sonora señaló que decidió hacer público su mensaje ahora que salió del poder el viejo gobierno represivo, al que acusó de negarle un debido proceso y de emprender una cobarde persecución en contra suya y de su familia, con plena seguridad de que AMLO no permitirá la violación de sus derechos constitucionales. A continuación, te presentamos el audio completo. Ciro Gómez Leiva, arroba Ciro Gómez El, December 23, 2018 Con información de Ciro Gómez Leiva, Excelsior, Heraldo de México y Reporte Indigo Foto. El país y el del sur anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.